Bienvenidos al Noticiero del Rock de Arte Infernal TV Al Noticiero del Rock, ¿cómo están? Espero que estén bien Bueno, como siempre tenemos Varia información para compartir con ustedes Nota hoy al Barón Rock Que se viene con novedades Tenemos el Top 10 Historias del Rock Y comentarles también que Arte Infernal Radio Que sale por www.alactitudradio.com Cambia su horario un poco más tarde A las 21 horas Así que estén atentos con el nuevo horario Igual lo vamos a estar repitiendo En las redes sociales Así que no se lo pierdan Y bueno, la nota hoy como les dije El Barón Rock Así que bueno, vamos a la nota Buenas, yo soy Paul, guitarrista y corista del Barón Hola gente, soy Martín, guitarrista del Barón Bueno, los integrantes somos nosotros dos en las guitarras Ernesto en el bajo, el teto en la batería Fede, el cantante y por supuesto tenemos a los amigos Leo y Seba en percusión y armónica El Barón se origina a mediados de 2015 Bueno, en Capital Federal, en el barrio, en una salita del barrio de Urquiza Bueno, si bien dentro de la banda los gustos son bastante diversos Todos caemos siempre en la base del rock and roll Y creo que eso fue lo que logró la identidad de la banda, el sonido En el 2019 tuvimos la oportunidad de meternos a grabar nuestro primer EP Que es la lista de cinco canciones La cual produjo el video máster Y el show que más disfrutamos fue el que vimos en enero en el Teatro de Flores La Reina La primera vez que tocábamos ahí y la hizo la muchísima gente Y el sueño más grande para la banda es dejar una huella Dejar una huella musical Para mí la música es manipuladora de sentimientos para mí Porque te puede lograr hacerte recordar algo lindo, feo, llorar, reír, cambiar el estado de ánimo de un segundo al otro Con solo escuchar Amistad Sentimiento Trabajo Trabajo, bueno, Juan Bueno, nos encontramos terminando nuestro segundo disco También conta de cinco canciones Las está produciendo Jorjito Rossi Y bueno, se viene con todo Pronto y no, pronto, gran odio Bueno, nos pueden buscar en Spotify Está en nuestro último disco Y un tema que hicimos en una live session Que está ahí En YouTube Hay videos y grabaciones nuestras Bueno, Facebook, Instagram Y todos los redes Bueno, les mandamos un saludo y les agradecemos Arte Infernal Y bueno, a toda la gente que nos sigue, que nos escucha Un abrazo grande Gracias Y un saludo grande para todos Gracias chicos por la nota Muchos éxitos con las nuevas novedades Bueno, estamos en Historias del Rock Hoy tenemos el documental de Bob Dylan por Martín Escorcese Y el documental de Coldplay Vamos al informe Rolling Thunder Review A Bob Dylan Story By Martín Escorcese Martín Escorcese Vuelve a indagar sobre la vida de Bob Dylan Y rescata una extensa gira realizada en 1975 Junto a un colectivo variopinto de artistas Con los que recorrió casi todo el país El material Filmado a menudo en planos cerrados Y maravillosamente restaurado Coloca al espectador en primera fila de uno de sus conciertos O en plena vorágine de un backstage Claramente, un testimonio fílmico De la turbulenta época posterior a Watergate Y a la guerra de Vietnam Coldplay A Head Full of Dreams Matt Whitecross Uno de los colaboradores que más tiempo ha trabajado con Coldplay Toma las riendas en esta grabación Y combina emocionantes actuaciones en directo Entrevistas a toda la banda Y otro tipo de material que hasta ahora no se había visto El documental Es una celebración amable y feliz de la historia de la banda Sin entrar en los problemas que ha habido en el grupo Ni tampoco en conflictivas relaciones Como la de Chris Martin y Whitney Paltrow A la que el documental trata con mucho respeto Llegamos al top 10 de bandas Vamos a arrancar con la primera Pavo de Bonis La cantante y compositora argentina presenta su nuevo single Dime Donde Vas El tema cuenta con la colaboración del cantante y productor canadiense Stephen Boyce Con esta canción Pasa a un siguiente nivel En cuanto a estilo y fiel a su personalidad Se anima siempre a más Banda número 2 Legión Verde Púrpura Una banda mexicana de rock experimental Su música crea diferentes sonidos debido a sus variadas influencias Trabajan con la mezcla y se deje de géneros Como el rock progresivo, el indie rock, el blues y el rock urbano Banda número 3 Fiebre del sistema Banda punk oriunda de Virrey del Pino Formada en abril del 2017 Primeramente como trío y después consolidándose como un cuarteto con influencias hardcore Y un estilo muy personal Tienen un disco de 10 canciones Las letras hablan de protestas, problemáticas, historia y experiencias vividas Banda número 4 Tandem presenta Despierta Argentina Que formará parte de su primera producción discográfica Es un tema esperanzador donde la calidad y la fuerza de la banda Hacen vibrar los cimientos del sentimiento nacional Dice la banda Próxima banda Tino y los Gravetas Transgénico Es un tercer disco de 12 canciones Con su contenido muy fuerte desde lo musical hasta el mensaje Nos gusta creer, sentir Que es un disco de liberación, de sanación, de protesta De mutación y evolución sobre todo Dice la banda Las grabaciones nacieron en el tren Yendo de gira al norte argentino Ciudad de la Fe Lanza el ritmo de mi rutina Su primer disco cuenta con 8 canciones Que contratan la espronta musical de la banda Una fusión de géneros que recorre el escape punk Característico pasando por el reggae y el hip hop La variedad de estilos y sus fusiones Se contratan con un mensaje claro en sus letras El viento empuja Forma parte de un EP homónimo del 2019 El tema se llama Porto Es una banda que inicia en el 2015 Empieza a consolidarse en el 2018 Con la grabación de un EP en formato unipersonal y acústico Que consta de 4 temas propios orientados a un estilo de rock Canción que es lanzado a principios del 2019 Rocks y Santa Goya Presenta Nada es fácil sin tu amor Es una canción que la mayoría no ha apreciado Para salir un poco de lo común de los covers de Rata Blanca Que han dado vuelta y poder apreciar también la otra cara de una banda Que navega por muchos otros recursos a porte del metal tradicional Grabado y producido por Rocks con la colaboración de Fernando Santaboya El Labo Trisas Pillas La banda de rock estrenó Que lástima por el mundo La tercera canción del nuevo repertorio grabado íntegramente en el Aljibe El estudio de la banda ubicado en San Justo Que lástima por el mundo Sigue el camino de desencanto Y el eterno espectador Presentados en los últimos meses y grabados también Entre mediados de 2019 y principios de este año Bueno y la banda que va a cerrar el programa de hoy Es... Va a cerrar con su tema La Perla del Atlántico Es una canción homenaje a su querido Mar del Plata Filmado el Mirador Cabo Corrientes La banda es Último Velo Bien por Último Velo Que cierra el programa de hoy Es una banda de hard rock formada en el 2018 Oriunda de Mar del Plata Y el año pasado han tocado en la Tolo Rock Que fue la cobertura de Artinfernal Lo pueden ver ahí en nuestro canal Artinfernal TV Y los invito a suscribirse también Para seguir todas nuestras novedades y nuestros programas Así que... Así que bueno Les agradezco a todos por mandar el material También que han mandado bien ahí Con reseña, con sus links Todos muy prolijo Muchas gracias porque la verdad que es una ayuda Nos ayudamos entre todos Esto es así, es un ida y vuelta Así que nada Si querés participar Lo podés hacer a Arteinfernalproducciones Arroba gmail.com Mandás tu reseña con los links que quieras difundir Y... Bienvenido al No Tiro Así que los dejo No se olviden este miércoles a las 20 horas Escuchar el Arteinfernal Radio Y bueno Que tengan una linda semana Nos vemos Nos vemos Hasta acá Respiro calma Dejé los días Estoy marchándome Estoy marchándome Renuevo mi sangre A todos lados que suiré Yo te siento en todas partes Esclavo del sueño El manantial De mi desvelo Y yo recuerdo cómo es Que nos reclamaba El fuego eterno El fuego eterno Que no se apaga El olvido vino esta vez Pasado pisado Ante la fiebre De tus engaños Y como nuevo Y como nuevo Pise este suelo La arena del tiempo Siempre estoy marchándome Renuevo mi sangre A todos lados que suiré Yo te siento en todas partes Esclavo del sueño El manantial De mi desvelo Y como nuevo Y como nuevo Moje mis dedos La espuma del tiempo Siempre estoy marchándome Renuevo mi sangre A todos lados que suiré Yo te siento en todas partes Esclavo del sueño El manantial De mi desvelo A lujo a la ciudad 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 Gracias por ver el video.